El dinero es mucho o poco, cuánto vale no lo sé Una casa o un casillo, para mí lo mismo es Una rosa perfumada, da lo mismo que un clavel Y la lluvia vuelve en tiempo, para mí lo mismo es, lo mismo es Para uno que sea tan tranquilo como yo Al fin todo es nada y el ayer es como hoy Lo único que quiero es tenerte junto a mí Quiero que te baste con tenerme junto a ti Zay 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 Voooh! 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 Lo mismo es, para uno que sea tan tranquilo como yo Al fin todo es nada y el ayer es como hoy Lo único que quiero es tenerte junto a mí Quiero que te baste con tenerme junto a ti Zay 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 Voooh! 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 Gracias.